A pesar de lo que muchas personas comentan, en 1900 los derechos laborales eran prácticamente nulos en México. Una de las inconformidades era la jornada laboral, que llegaba hasta las 16 horas por día. Esto motivó a los hermanos Enrique y Pedro Elías, tomando el ejemplo de Ricardo Flores Magón, de repartir un periódico clandestino en la fábrica textil de Bellavista, lo que poco después ocasionó el estallido de una huelga. El gobierno de Porfirio Díaz intervino con violencia. Sin embargo, la huelga de Bellavista fue un antecedente importante para el movimiento armado impulsado por Francisco I. Madero contra la dictadura de Díaz. La lucha emprendida por los hermanos Elías nos permite en el día de hoy gozar de derechos laborales, conquista por la que no debemos dejar de luchar. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.